¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, le comento un inconveniente que hubo hoy día en el centro de Moreto Puyo. Mientras estaban retirando unos turnos o realizando para unos exámenes médicos, se pierde el celular de mi novia. Le roba. El problema es que cuando le roban piden cámaras y al pedirle cámaras le dicen que no, que no hay cámaras, que es inexistente y todo ese tipo de situaciones. Ha llegado la policía, pero la policía tampoco no ha hecho ningún intento por hacer algún tipo de revisión ni nada de esas cosas. Inclusive no han prestado principalmente la ayuda ni tanto ni el centro médico ni nada. Y se supone que están dentro de un lugar que es del Estado, que debe de ser, tiene que tener el control de todas las situaciones que pasan. Entonces, yo quiero de una manera muy comedida que en lo posible sea puesto esta denuncia, más que todo tanto por el centro médico, porque los señores no hicieron nada, y con la policía. Para ver si me puede ayudar esto sacando en el noticiero de la noche. Que me ayuden con eso, por favor.